Aunque ha pasado algún tiempo Es difícil para mí fingir que no pasa nada Mirarnos y sonreír Aunque ha pasado algún tiempo Es difícil para mí Fingir que no pasa nada Mirarnos y sonreír Tengo dos grandes amigos Pero todo eso acabó Yo me quedé con tus discos No nos dijimos ni adiós Cada vez que lo recuerdo Me es imposible pensar Que de una amistad tan seria No quede nada ya Leen esas cartas viejas Escucha aquella canción Echa un vistazo a nuestras fotos Llegan al corazón Leen esas cartas viejas Escucha aquella canción Echa un vistazo a nuestras fotos Llegan al corazón Llegan al corazón Música Música El tiempo pasa y comprendes Que todo tiene un final La ingenuidad de esos años Me hace sentir algo más Conoces nuevos amigos Y se parece olvidar Pero tus buenos momentos Nadie los puede borrar Cada vez que lo recuerdo Me es imposible pensar Que de una amistad tan seria No quede nada ya Leen esas cartas viejas Escucha aquella canción Echa un vistazo a nuestras fotos Llegan al corazón Leen esas cartas viejas Escucha aquella canción Echa un vistazo a nuestras fotos Llegan al corazón Llegan al corazón Llegan al corazón Llegan al corazón ¡Cantado! No dudaste ni un solo momento, era un sueño hecho realidad En tu coche con el pelo al viento, rumbo al este sin mirar atrás Los problemas se hacen muy pequeños cuando tienes ganas de vivir Del asfalto gris eres el dueño, eres libre lo puedes sentir Sigue tu camino, planta de cara al destino Desde tu viejo Mustang por fin puede respirar Solo en la carretera, un rock and roll llena tu oído Y de nuevo, vuelves a soñar Abre los ojos, disfruta de la noche y el día Alarga lo que puedas tu vida Disfruta de la noche y el día Olvidarás todo aquello que tengo marchar Abre los ojos, disfruta de la noche y el día Alarga lo que puedas tu vida Alarga lo que puedas tu vida, disfruta de la noche y el día Aprenderás cuanto vale un buen rock and roll Tres consejos te había dado tu padre Un minuto antes de partir No te fríes, no seas un cobarde Y vuelve pronto por aquí Eso danza sus últimos rayos y la luna ya se ve salir Unas largas piernas has notado Sube al coche, vámonos de aquí Pasarán los días, creerás que has cambiado Cuando llega la noche, tu compa empieza a anular No has conseguido nada Huyendo solo a dejarte Y de nuevo, te he vuelto a robar Abre los ojos, disfruta de la noche y el día Alarga lo que puedas tu vida Disfruta de la noche y el día Olvidarás todo aquello que tengo marchar Abre los ojos, disfruta de la noche y el día Alarga lo que puedas tu vida Disfruta de la noche y el día Aprenderás cuanto vale un buen rock and roll Abre los ojos, disfruta de la noche y el día Y pasarán los días, creerás que has cambiado Y cuando llega la noche, tu compa empieza a anular No has conseguido nada No has conseguido nada Huyendo solo a dejarte Y de nuevo, te he vuelto a robar Abre los ojos, disfruta de la noche y el día Alarga lo que puedas tu vida Disfruta de la noche y el día Olvidarás todo aquello que tengo marchar Abre los ojos, disfruta de la noche y el día Alarga lo que puedas tu vida Disfruta de la noche y el día Aprenderás el valor del rock and roll Aprenderás el valor del rock and roll Polar del rock and roll Aprenderás el valor del rock lead Val December ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Nubes en el cielo te hacen ver que tan solo en ti puedes creer nadie te ha ayudado ni una vez la brújula del tiempo no apunta a nada ya pues todo lo he perdido no hay por qué luchar en la oscura habitación yo he escrito tu nombre en la oscura habitación pienso en ti en la oscura habitación pienso en ti ¡Gracias por ver! 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 Cuánto más viejo, más cabrón, cuánto daría yo Si encontrase un lugar donde el velo de la noche hiciera recordar Los momentos ya vividos, olvidados ya Yo quisiera revivirlos y sin avisar, regresar y cambiar Tu verdad, mi verdad, la verdad Y buscaré un lugar donde el velo de la noche me haga recordar Los momentos ya vividos, olvidados ya Yo quisiera revivirlos Ciudad sin nombre, es la ciudad de la ilusión Ciudad sin nombre, está escondida en tu interior Ciudad sin nombre, más vale un noble corazón Ciudad sin nombre, es la ciudad de la ilusión Ciudad sin nombre, más vale un noble corazón Ciudad sin nombre, es la ciudad de la ilusión Ciudad sin nombre, y más grande, es la ciudad de la ilusión Ciudad sin nombre, es la ciudad de la ilusión Ciudad sin nombre, la ciudad de la ilustratación Ciudad sin nombre, hace un montón ¡Vamos a empezar dos a dos! ¡Una, dos, tres! ¡Hijo, sería mucha honra de la ciudad de Mirata! ¡De la antigüedad de Mirata, en el suelo burrame! ¡De lo que he visto, la antigüedad de Mirata! ¡Gracias a la aventurosa! ¡De su historia, que es muy gloriosa! ¡Por no ser nuestra familia! ¡Esta noche he cruzado el puente! ¡Mi reloj se ha parado, comienza un sábado más! Voy de copas, me arrastra la corriente Con mi propia gente, en la calle San Juan Tiro el dado, me acompaña la suerte Después de unas horas salimos del bar Seguimos la ruta por los bares de siempre Buscando el ambiente que nos hace vibrar Esta es mi gente, esta mi ciudad Esta es mi vida y la tuya quizá Esta es mi gente, esta mi ciudad Pero sé que algún día he de cambiar ¡Gracias! 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 Ya es muy tarde Es la hora de cierre Apuro una mirra rumbo a otro lugar Me han rugido al cruzar el puente Nos veremos pronto, hasta luego chaval Estoy agotado, pero no soy consciente A la calle del niño, mis piernas me han de llevar La última ronda y el último baile Que ya me han he tirado a casa sobar Esta es mi gente, esta mi ciudad Esta es mi vida y la tuya quizá Esta es mi gente, esta mi ciudad Pero sé que algún día he de cambiar A la calle del niño, mi ciudad Aparte, a la calle de siempre A la calle de siempre Lo que yo hago es también Hay mil preguntas que me hago porque quiero decir lo que pienso de ti Hoy me he pasado la noche escuchando tu voz percibiendo tu olor otra vez he estado soñando No, no hago nada más que estar equivocado y no dormir en paz No, mis días son tan largos yo no puedo vivir separado de ti Ah, dulce muñeca Ah, de piel de seda Que tal vez mañana o pasado te tenga cerca Sé que yo no lo he hecho bien y no puedo negarlo pero podemos cambiarlo Tú me crees que no has hecho nada pero esto es cosa de dos aunque tú pienses que no ahora piensa en tu samará No, no hago nada más que estar en ti pensando te tengo que abrazar No, cada vez que lo pienso cuando te acariciaba y besaba tu pelo Ah, dulce muñeca Ah, de piel de seda Que tal vez mañana o pasado te tenga cerca Ah, dulce muñeca Ah, dulce muñeca Ah, dulce muñeca Ah, de piel de seda Que tal vez mañana o pasado te tenga Ah, dulce muñeca, ah, de piel de seda Que tal vez mañana o pasado te tenga cerca Oh, 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 te tenga cerca Oh, 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 te tenga cerca Te tenga cerca Esta es la vida de un estudiante Que se iba de bar en bar para luego despertar En la casa de algún amigo sin un duro en el bolsillo Con ganas de vomitar Despierta que ha amanecido y te tienes que largar Si no quieres llegar tarde a la universidad Ya sé que con tu resaca es imposible estudiar Pero tú te lo has buscado Y al volver la mirada hacia atrás Recordarás el sabor de la noche Esperando otra oportunidad Para salir, para volar ¡Gracias! 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 Que vuelvas a vender de nuevo Escuchando a los secretos Hasta la hora de cerrar Ya todo esto ha pasado Ya nada sigue igual Ahora llevas otra vida Te dedicas a estudiar Esperas con ansia el jueves Para poder disfrutar un fin de semana loco Y al volver la mirada hacia atrás Recordarás el sabor de la noche Esperando otra oportunidad Para salir, para volar Y al volver la mirada hacia atrás Recordarás el sabor de la noche Esperando otra oportunidad Para salir, para volar Recordarás el sabor de la noche Escuchando unas canciones Una banda americana Fue escribiendo con cuidado En un pentagrama Se sucede en los acordes Son las tres de la mañana El sueño quiere vencerme La inspiración llamó a mi ventana Y cantaré Hasta que la luz anuncie un nuevo día Me dormiré Intentando no olvidar la melodía De mi vida De mi vida De mi vida Tampoco va saliendo Esto va cogiendo forma Ahora tengo claro el tema Paso de las normas Ya estoy en la quinta estrofa Ya estoy en la quinta estrofa Me dirijo a no sé dónde Nada sigue a mi manera Maldita inspiración No responde Y cantaré Y cantaré Y cantaré Hasta que la luz anuncie Un nuevo día Me dormiré Intentando no olvidar la melodía De mi vida De mi vida Y cantaré Y cantaré Y cantaré Y cantaré Desperté y amanecí Todavía ha sido un sueño No consigo acordarme De la melodía Y fracasé Porque sueño me ganó ayer la partida No lo logré Olvidé la melodía De mi vida De mi vida De mi vida De mi vida Y fracasé Porque sueño me ganó ayer la partida No lo logré Olvidé la melodía De mi vida 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 ¡Gracias! 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 Grita conmigo como lo hacías ayer, no te lo vas a creer. Volverás a decir las mismas cosas que yo no quise olvidar, todo aquello que apreciaba y que no supe conservar, me tengo que disculpar. Y al ponerme a recordar, no me pude contener. Recuérdame la verdad de lo pasado, fue tan hermoso, aunque tal vez ese tesoro está enterrado. Rescátame de ese pozo abandonado, devuélveme a donde estás tú, porque hoy algo ha empezado. Música Vaya momentos, aquellos tiempos en que te conocí, quería hacerte reír. Y sin saberlo, fui construyendo una necesidad. Solo nos queda el recuerdo una vez. Intenté recuperarte, demasiado tarde fue. No acudiste a nuestra cita, cabidbajo me marché. Y al ponerme a recordar, soy yo el que no se lo cree. Y al ponerme a recordar, no me pude contener. Recuérdame la verdad de lo pasado, fue tan hermoso, aunque tal vez ese tesoro está enterrado. Rescátame de este pozo abandonado. Rescátame de este pozo abandonado, devuélveme a donde estás tú, porque hoy... Recuérdame la verdad de lo pasado. Recuérdame la verdad de lo pasado, fue tan hermoso, aunque tal vez ese tesoro está enterrado. Rescátame de este pozo abandonado, devuélveme a donde estás tú, porque hoy... Gracias por ver el video. 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 Gracias.